Hola chicos y muy buenas, estoy cambiando un poquito el equipo que utilizo para grabar sonido y he decidido hacer una review de mi nuevo micrófono que creo que a algunos de vosotros os va a interesar especialmente los que os dedicáis a la grabación de vídeo de YouTube y cosas muy parecidas así que vamos a empezar Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y en este vídeo os quiero mostrar y explicar por qué y cómo estoy cambiando un poquito, bueno poco a poco porque realmente es un proceso el sistema o la forma de grabar audio a la mayoría de vosotros tal vez nos va a interesar porque sois puramente fotógrafos si no os dedicáis al vídeo pero también sé que hay una una parte significativa de este canal de los seguidores de este canal que se dedican al vídeo y hace poco relativamente poco subí un vídeo mostrando el equipo que más recomiendo para YouTube ahí hablaba de audio concretamente el Rode VideoMic Go es un micrófono muy accesible digamos que su precio es relativamente bajo y funciona bien pero estoy teniendo un tipo de problemas un poco raros los tengo desde el principio desde que lo tengo pero pensaba que es cuestión de esta unidad concretamente y hace poco empecé a buscar en YouTube comparativas de micrófonos de este tipo de micrófonos que se pone encima de la cámara y resulta que no es con este micrófono en concreto o sea con este con esta unidad déjame mostrarte de lo que estoy hablando bien chicos he venido aquí abajo en la parte de abajo del estudio para mostrar los diferentes puntos donde esto me pasa o sea cuando estoy cerca de una lámpara dejo de hablar para que para que lo escuchéis bien os dais cuenta curiosamente aquí hay unas cajas de la alarma del internet y de no sé qué cosas más y no pasa nada pero aunque poniendo la cámara cerca no pasa nada fíjate hay otros puntos no sé si es algo de la pared o qué es pero hay puntos en los que simplemente se escucha un ruido constante pero no es ruido de ruido es ruido de algo interferencias bien como puedes saber claro esto no me pasa en exteriores normalmente a no ser que pase alrededor de algún no sé algún sistema de electricidad de alguna antena o algo yo que sé no sé cómo pasa esto pero pasa así que he cambiado y tengo micrófono nuevo ok ahora estoy con el VM20 y vamos a hacer una prueba me pongo pongo la cámara y el micrófono justo debajo de la lámpara donde me hacía antes interferencias no escucho nada en los cascos al lado de las cajas nada y ahora pongo la cámara donde antes se escuchaba mucho ruido por aquí no oigo nada no sé si en el ordenador voy a notar algo pero no no estoy escuchando nada el cómica de cómica audio VM20 es un micrófono nuevo y hace cosas muy parecidas al Rode pero si te has fijado en los últimos vídeos en realidad no me ha llegado hoy me ha llegado hace unos días y en los últimos vídeos tal vez que has visto en el canal puede que te hayas dado cuenta de la diferencia que hay en la calidad del audio puede que hayas notado la falta de tanto ruido o de interferencias aunque intento siempre quitarlas pero cuando las quito mi voz cambia y queda muy artificial pero en este caso si te das cuenta me escuchas bastante bien bien he tenido que pasar a un micrófono que me permita por un lado ponerlo encima de la cámara grabar con él por otro lado me ha gustado las opciones adicionales que me da pero primero déjame mostrarte el micrófono de cerca para que veas cómo es de qué está hecho y las funciones que tiene nada más abrir la caja lo que vemos es un estuche bastante bien diseñado y por supuesto que lo primero que vamos a ver es el micrófono en sí como veis el diseño es bastante chulo completamente de metal lo que lo hace mucho más robusto que los otros micrófonos de plástico la verdad es que el acabado me impresiona muchísimo o sea te inspira nada más verlo pero esto es lo de menos porque aquí tenemos el puerto USB tipo C para cargar la batería interna y también la salida de audio también si lo giramos lo que podemos ver es el botón de encendido apagado y también el botón de recorte de frecuencias bajas de las que hablaremos más tarde aquí nada más encenderlo vemos una indicación del nivel de batería para que sepamos más o menos cuánto nos queda de energía para poder trabajar me encanta el diseño me encanta el acabado pero vamos a ver el resto que trae aquí vemos un cable que nos permite conectarlo tanto a la cámara como a algún ordenador o teléfono móvil a través de esta montura lo podemos montar encima de una cámara reflex o mirrorless y también encima de un trípode porque tiene la rosca necesaria tiene buena construcción y uno de los lados positivos que veo aquí es que nos permite mover el micrófono hacia adelante y hacia atrás me puedes preguntar ¿para qué sirve esto? bueno pues imagínate que quieres montarlo encima de una cámara pero cuando dejas la cámara puede tocar la parte trasera del micrófono pues lo podemos empujar más hacia adelante aquí tenemos también el protector de viento que no es el gato muerto es un protector que siempre deberíamos de llevar encima del micrófono porque si no cada movimiento que hacemos con la cámara o con el micrófono puede generar un sonido del viento aquí por supuesto que tenemos el gato muerto en sí que ya es para grabar en exteriores cuando de verdad hay viento y se monta encima del otro filtro algo que normalmente los micrófonos que he utilizado hasta ahora no es así pero bueno en este caso es así luego lo vamos a probar y ver hasta qué punto reduce el sonido del viento aquí tenemos el cable USB para poder cargar la batería desde este puerto como os he mostrado antes conectamos el cable también de sonido a un teléfono móvil y veis que el móvil lo reconoce como un micrófono externo aquí tenemos el botón de recorte de frecuencias bajas de 75 y 150 hercios que nos permite evitar ruidos de ciertos tipos y también cuando tocamos el micrófono aquí tenemos el control de ganancia de tipo stepless o sea que no tiene pasos no hace clic 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 cuando lo movemos y esto es algo muy beneficioso especialmente cuando queremos montar el micrófono en una cámara y cambiar la ganancia durante la grabación para que no se note tanto este sonido de clic clic que hace la cámara normalmente pues lo podemos hacer desde el mismo micrófono y nos evitamos muchos problemas he hecho algunas pruebas con el soporte y la verdad es que está muy bien aquí lo que estamos buscando es que se mueva con libertad pero al mismo tiempo que sea robusto para que cuando lo metamos en una mochila que no se rompa y que podamos estar tranquilos algo que os puede sorprender también es el hecho de que estoy grabando esta voz en off con este mismo micrófono quería ver cómo va a quedar una voz en off grabada directamente con el micrófono no en estudio sino simplemente en la oficina sin ningún tipo de preparación y ningún tipo de filtros que suelo poner estas placas para reducción del eco que tengo en la oficina pues en este caso no tengo nada de esto y quería ver cómo se va a grabar este audio bien chicos estamos en exteriores y quería hacer unas pruebas de distancia o sea cómo se comporta el audio a distancia y sé que os va a impresionar pero después os voy a decir uno de los motivos por los cuales este audio es tan limpio primero en este momento está a unos 30 40 centímetros del micrófono que suele ser en realidad una distancia óptima digamos que si me acerco más se pueden escuchar ruidos ya innecesarios por otro lado se me ha olvidado el gato muerto en casa así que puede que haya un poquito de viento pero bueno me voy a mantener totalmente derecho respecto al micrófono para que podáis escuchar cómo se cómo se graba el audio a diferentes distancias ok ahora estoy a unos 3 metros más o menos de la cámara si el micrófono no pilla el viento culpa mía lo siento deberíais de escucharme con bastante claridad yo diría que por aquí estoy a unos 4 y pico 5 metros de distancia más o menos ahora ya deberíais de escucharme un poquito más bajito pero aún así muy limpio ahora estoy a unos 6-7 metros de distancia y hay viento pero bueno espero que me escuchéis bien lo importante aquí no es la potencia porque yo puedo aumentar la potencia para que me escuchéis mejor lo importante es que se siga escuchando limpio el audio ¿qué pasaría si subo un poquito el volumen? vale ahora mismo el volumen de la cámara está a un cuarto fijaros es súper importante esto está a un cuarto y tal vez escucháis un poquito más de ruido pero al mismo tiempo es muy probable que escuchéis mi voz muchísimo mejor ahora me vais a preguntar ¿cómo es posible que haya ruido alrededor? que haya viento estoy escuchando perros estoy escuchando incluso unas gallinas a lo lejos y hace poco había un tío gritando ¿cómo es posible que el audio sea tan tan limpio y que no haya ruido? el motivo de este audio tan limpio es que en vez de utilizar el amplificador digital de la cámara estoy aprovechando el amplificador integrado en el micrófono entonces yo pongo el micrófono a tope a la máxima potencia que es 10 en este caso y subo y bajo la potencia de la cámara el volumen de la cámara a una octava parte del total y he hecho varias pruebas en las que por ejemplo bajo la potencia del micrófono pero subo de la cámara y mete un ruido increíble déjame mostrártelo ok ahora mismo el volumen de la cámara está a 3 cuartos de su máximo de potencia y el volumen del micrófono está a cero o sea bajado al máximo como os dais cuenta no es que escucháis mi voz si la escucháis un poquito más fuerte porque me ha pasado un poco pero también el ruido que notáis aquí es totalmente diferente muy muy diferente vuelvo otra vez a los ajustes anteriores ok ahora estamos con los ajustes anteriores y os dais cuenta que el audio está muchísimo mejor balanceado no hay ruido o es muchísimo menos pero o sea tenemos que diferenciar dos tipos de ruido uno es el ruido del ambiente y otro es el ruido que mete el sistema de grabación o sea puede ser la cámara o el micrófono yo siempre he sido en contra de los micrófonos con baterías no por otra cosa sino porque tengo que pensar de una batería más y esto no me gusta nada pero como veis en este caso resulta que he estado equivocado y la calidad que consigo hasta el momento con las pruebas que he hecho es brutal de esta forma ok en base a todas las pruebas que he hecho ahora que prácticamente son pruebas cuando lo abrí a varios vídeos de youtube más este vídeo más a medio día de grabación de un vídeo promocional para una empresa estoy quedando bastante impresionado con la calidad que consigo con un micrófono de marca china es raro es raro porque antes de este micrófono o sea digamos que esa es clase alta de una marca china pero hasta ahora estaba utilizando la clase más baja de la mejor marca del mundo y si comparamos la relación calidad-precio pues desde luego que este gana y con mucho el poco ruido que genera que bueno de hecho ruido prácticamente no noto el control que tengo sobre el sonido desde el mismo micrófono y todo esto me parecen impresionantes aquí no estoy intentando poner en evidencia digamos Rode como empresa y como fabricante porque digamos que son unos de los líderes o tal vez el líder en primer lugar con calidad de micrófonos tengo varios micrófonos Rode pero si quiero comparar la relación calidad-precio que podemos obtener con las diferentes marcas y diferentes productos ahora alguien me puede decir ya Julián pero y si te quedas sin batería durante un trabajo importante buena pregunta porque yo me la he hecho muchas veces mira cuando me llegó el micrófono estaba unos 80-90% de carga lo cargué a tope para estar seguro después como he dicho he hecho pruebas he grabado videos para YouTube he grabado durante medio día un video promocional de empresa y después me lo dejé otro medio día sin querer encendido sin darme cuenta y ahora mismo está a 80% ¿qué pasa? pues que mire las características y dicen que suele aguantar unas 60 horas con una carga por decirte la verdad no sé si va a aguantar 60 horas pero aunque aguante 10 horas que no va a pasar porque ya lo he utilizado más de 10 horas y está como a 80-90% pero incluso si pasa esto a diferencia de otros micrófonos que tú cuando lo enciendes ves que funciona y sabes que tiene pila y como sabes que no tiene pila pues ya deja de funcionar o empieza a hacer ruidos raros o tal vez tiene algún indicador de una lucecita por ejemplo pues en este caso cada vez que lo enciendes para empezar a trabajar ves perfectamente el nivel de carga que tiene por otro lado imagínate que se te ha olvidado cargarlo pues en nada de tiempo lo puedo cargar con el cargador del móvil que lo llevo a todas partes porque el conector del micrófono es idéntico al conector del móvil y si no llevo el cargador del móvil lo conecto al portátil y lo cargo en nada de tiempo o sea estaba muy equivocado en pensar que un micrófono con batería puede crear muchos problemas como en todo depende como está hecho como lo utilizas bien pues ahora estoy caminando en un bosque que pena que me he dejado el gato muerto porque hay viento y lo escucho en los cascos pero bueno pues resulta que tengo que ir a por el gato muerto y hacer otra prueba de audio con el gato muerto hola estoy buscando un gato muerto ¿un gato muerto? ¿has visto por ahí? este está hoy vivo no me sirve mejor el gato muerto que viene con el kit eso no vale bueno ya tengo el gato muerto ahora mismo está puesto y me imagino y me imagino que no escuchas nada de viento hay un poquito hay un poquito de hecho voy a mover la cámara de forma un poquito más brusca para ver si se va a notar algo yo no lo escucho no me he llevado los cascos esta vez pero lo veo en el ordenador y tú también te vas a dar cuenta o sea siempre hace mucha diferencia esto te lo aseguro tiene sentido el gato muerto llévatelo siempre contigo cuando vas a grabar algo en exteriores no hagas como yo que tuve que grabar toda esta parte anterior con un poquito de viento no mola porque además estoy probando un micrófono que me da una calidad buenísima y no ponerle el gato muerto cuando estoy fuera pues es un riesgo considerable bien chicos espero que el video os haya gustado decidme en los comentarios a cuantos de vosotros os interesa el tema porque en realidad he comprado dos micrófonos de esta marca este con el objetivo de sustituir mi Rode VideoMic Go pero también otro que lo he comprado más que nada con la idea de poder grabar voz en off cuando por ejemplo hago ediciones de fotos en el ordenador y también cuando hago directos porque digamos que estoy comprando un montón de equipo para poder hacer directos y me interesa saber si queréis ver también una review un unboxing y explicación de cómo funciona y pruebas de otro micrófono de la misma marca que está hecho para estar sobre la mesa y conectado al ordenador esta es su utilidad principal realmente es de muy buena calidad os lo digo pero decidme de verdad a cuantos de vosotros os interesa que haga una review del otro y si veo que sois muchos pues lo haré para que sepáis cómo es si decidís comprar algo parecido o buscáis algo que os dé una buena relación de calidad precio ok nos vemos dentro de muy poquito chicos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete!